La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Viní Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castor Bispo Producción y dirección, Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Muy mal Hoy amanecí con dolores reumáticos en el pie derecho Bueno, señor juez, pero eso no tiene importancia ¿Qué cosa? ¿No tiene importancia que me duela un pie? No, señor, porque si de los 10 pies que tiene usted en total solo le duele uno La cosa no es para tanto Yo tengo 10 pies en total Sí, cómo no, súmelo para que vea El pie derecho Uno El pie izquierdo Dos Más los 6 pies que tiene usted de estatura Ocho Y los 2 pies de patillas Diez, verdad que sí Digo, póngase 10 pesos de multa por esa cuenta que me ha sacado ahí ¿Pero por qué, señor juez? ¿La cuenta no es correcta? No, porque los 6 pies de estatura y los 2 pies de patillas no sirven para caminar Los únicos que caminan son los 2 pies que usan zapatos Perdone, señor juez, pero está usted equivocado ¿Cómo que estoy equivocado? Sí, señor, cuando usted sale a la calle, usted deja sus pies de estatura en su casa No Entonces eso camina también Ah, sí, verdad ¿Cuánto le puse de multa? Diez pesos ¿Me los borro? No, póngase 20 en lugar de 10 para que no discuta usted con su jefe Pero oígame, señor juez José Candelario, 3 patines a la reja Bueno, 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 vamos a ver ¿Usted es el acusado, 3 patines? Yo, qué va Lo que es tener fama de algo, caballeros ¿Tú me has visto a mí cara de acusado? Sí, señor, le he visto cara de acusado Ah, bueno, entonces sí, está bien, soy el acusado Entonces, ¿por qué me preguntas si le he visto cara de acusado, 3 patines? Hombre, para probar, porque si no me ve cara de acusado, yo aprovecho, digo que soy inocente y me voy para casa Ah, sí Secretario Dígame Póngale 48 pesos de multa a 3 patines para ir empezando ¿Y 48? ¿Ese número de parejo? ¿Por qué, chico? Porque me da la gana Y a ver, ¿quiénes acusan aquí? Rudecindo y yo, señor juez Ah, lo acusan los dos Los dos no, doctor, los tres ¿Cómo los tres? Sí, doctor, porque si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza En cuanto sepa lo que nos hizo 3 patines, lo va a acusar usted también Bueno, Rudecindo, yo no estoy aquí para acusar a nadie, sino para juzgar No importa, doctor Si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, lo tiene que acusar de todas maneras Yo no puedo acusar a nadie, Rudecindo, porque soy al juez y tengo que ser imparcial Eso no tiene que ver, compadre, si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza 10 pesos de multa por insistir Y todos, mira, chico, no juzguenme nada ¿Cómo que no juzguen nada? No, 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 dame a tres patines que yo lo voy a llevar a vosotros No es una casa de empeños ¿Y qué cosa es entonces? Un establecimiento de pignoraciones al por menor ¿Y eso qué cosa es? Una casa de empeños, pero dicho de un modo más elegante, más sugestivo y más educado Porque eso de empeñar suena muy feo Mientras que usted dice pignorar y parece otra cosa ¿No es así, querido doctor? Bueno, Rudecindo, parecerá otra cosa, pero es lo mismo Yo no digo que no sea lo mismo, doctor Pero si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, tiene que reconocer que la... 10 pesos más de multa Oye, viejo, tienes un carácter de lo más insoportable Tengo el carácter que me da la gana Muchas gracias Y siga usted, nananina, ¿qué pasó con esa casa de empeños? Pues lo que pasó fue que Tres Patines tenía otra casa de empeños Pero que no le iba bien y decidió cerrarla Entonces nos vino a ver a nosotros para que le compráramos las cosas que tenía en su establecimiento Ah, vamos, les propuso traspasarles la mercancía Sí, señor Ajá Nos dijo lo que tenía y nos los ofreció todo en 80 pesos Yo hice la lista de las cosas Vi que era un negocio Y entonces le dimos los 80 pesos que él pedía All right, ¿tiene usted ahí la lista de las cosas que les ofreció? La tengo yo, doctor ¿Quiere que se las lea? Claro que sí El juzgado necesita saber qué cosas eran Muchísimas gracias Nada Bueno, pues abra bien las guatacas que voy para arriba de usted 100 pesos de multa ¿Pero qué hice yo ahora, compadre? ¿Usted la tiene cogida conmigo? Yo no la tengo cogida con nadie, Rudecindo Pero usted no me puede decir a mí que abre las guatacas ¿Por qué, señor? Porque es una falta de respeto Pues no abra las guatacas, doctor Cierre las sentencias 100 pesos más ¡Dios, me sales más caro que un divorcio en los Estados Unidos, chico! No discuta con el juez, Rudecindo Acuérdate de que tiene un genio insoportable 100 pesos de multa Lo ve, Rudecindo, ya te pusieron 100 pesos más No, esos 100 pesos se los puse a usted ¿A mí? Sí, señor All right, sigue discutiendo entonces, Rudecindo No siga discutiendo nada Léame esa lista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, señor Atienda para que usted vea Una máquina de escribir portátil Una máquina de escribir portátil Un sillón de barbero Sillón de barbero Un ventilador de pie Ventilador de pie Un despacho de cooba ¿De qué? De cooba De esa madera bonita Caoba De caoba Caoba Un traje de noche Una caja de seguridad Caja de seguridad Cuatro gomas imponchables Cuatro gomas Y un revólver 32 Un revólver 32 Esas fueron las cosas que nos propuso el señor juez Bueno, ¿y qué? Pues que nos estafó miserablemente, señor juez Porque cuando fuimos a buscar las cosas No encontramos que todo lo que nos vendió No valía arriba de 10 pesos Bueno, 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 pero yo no tengo la culpa de eso Yo le dije de lo que se trataba Y ustedes me dieron los 80 pesos Porque le dio la gana No, señor No fue porque nos dio la gana, mi vida No Se lo dimos porque usted nos engañó miserablemente a nosotros Es bien que sí, sí, señor Claro que sí Tres patines podrá decir lo que quiera, doctor Pero verdaderamente Si usted es un juez decente Vamos, hombre Y un magistrado con vergüenza 180 días Bendito Dios No me vuelvas a dirigir la palabra Porque no te voy a contestar Ni falta que me haces Bien contestado Cállese la boca Ah, viejo, te estoy eulogiando ahora Pues 180 días también para que no me elogie más Caballero, ¿cómo viene este hombre hoy, chico? Y siga, nananina Dice usted que todo lo que le dio tres patines No valía ni 10 pesos Ni 5 pesos valía, señor juez La verdad es que no valía Nada, nada, nada A ver, Rudecindo, deme acá esa lista La verdad es que no debía dártela, eh Porque tú me has tratado de una manera que... Deme acá esa lista Tómala, chico, por dios Para eso no tienes que gritar tanto Cállese la boca No, cállese la boca Vamos a ver Una máquina de escribir portátil Un sillón de barbero Un ventilador ¿Quién escribió esto? Eso de, no sé, las letras de que será ¿Cómo que no sé? Venga acá, mira Yo lo dirte Y escribió la señora que... ¿Cuál? Si hay falta de ortografía Es que usted sabe que ella es antropófaga ¿Cómo? ¿Antropófaga? Antropófaga Antropófaga, la gente que no sabe leer y leer De prófaga ¿Qué cosa es antropófaga? No sé lo que es antropófaga Yo eso sí que no sé lo que me ha querido decir Antropófago Neófita ¿Qué es lo que dice? Que no sabe leer ni escribir ¿Analfabeto? Ese es el que come gente, chico ¿Pero qué tiene que ver analfabeto con antropófago? ¿Cómo es analfabeto con antropófago? Analfabeto es la gente que come gente No señor, eso es antropófago ¿Y qué dije yo? Antropófago Y es analfabeto Ya tú ves que es antropófago No señor Es analfabeta Yo no soy analfabeta Soy muy culta Para que usted lo sepa Bueno, déjeme volver Es que esto hasta aquí hay... Hay mucha ortografía que tengo Sí, pero esto no lo es... No, 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 pero que no me lo discuta él Porque ahí sí que me tengo en suelo Espérese, 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 espérese Esto lo escribió usted Si está firmado por usted Mira qué atrevido Así que lo escribió Mira la firma suya A ver Sí que fue usted Aquí dice una máquina de... Máquina de escribir Sí Portátil Portátil, sí Un sillón de barbero Sí Un ventilador de pie De pie Oiga, ¿por qué usted pone tanto acento? A toda la letra usted le pone acento Para darle valor a la cosa, chico Ah Un despacho de caoba Sí Un traje de noche Sí Una caja de seguridad Ajá Cuatro gomas imponchables Sí Un... ¿Qué le pasa? No, yo... No me retrato de lo que yo he hecho Ah ¿Está acordando el papá que hablaba así? Sí Papadera hablaba así Y un revólver 32 Ah, kilimanteca Ajá Y todo esto no valía ni 10 pesos siquiera No, señor, no lo valía A ver, vamos por parte Lo primero que veo aquí es una máquina de escribir portátil Eso no valía ya los 10 pesos ¿Qué iba a valer? ¿Qué iba a valer, hombre? ¿Usted sabe qué cosa era esa máquina de escribir? ¿Qué cosa era? Un lápiz tinta ¿Sí? Y un lápiz no es una máquina de escribir, chico ¿Cómo va a ser una máquina de escribir, Tres Patines? Sí Aquí dice una máquina de escribir portátil ¿Por qué es portátil, chico? Ese lápiz lo metes en el bocillo Te lo pones detrás de la oreja Te lo puedes llevar para donde a ti te dé la gana, chico No, 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 pero usted habló de una verdadera máquina de escribir Porque yo me acuerdo que usted dijo que tenía un carro nuevecito Ah, bueno, sí, no, 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 pero no dije que fuera máquina quien lo tuviera ni nada de eso Ni que fuera la máquina El que tenía ese carro nuevecito era yo, chico ¿Cómo usted? Sí, una noviecita que me eché ahí el otro día Oye, me eché un carro estupendo ¿Ya dejó a Cucús? No, era... Ah, esto es otra cosa Sí, por si acá, por si se tranca el asunto Ah, esto es aparte de Cucúsita Tiene Cucúsita y tiene otra noviecita, ¿verdad? Sí, una noviecita y... ¿Qué? Sí ¿Y cómo se llama? Era otra cosa distinta, completamente Ah, distinta, distinta Sí Entonces lo que hubo ahí fue una confusión, ¿verdad? ¡De tu Dios! No, hombre, no, nada de confusión, doctor ¿Usted no me dijo a mí, Tres Patines, que esa máquina de escribir era de afero? Sí, de a cero cinco, chico Porque eso es lo que cuestan esos lápices, cinco centavos Pero usted dijo... Cero pesos, cinco centavos No, 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 un momento Usted dijo de a cero nada más Porque lo dije en abreviatura, chico, para acabar más pronto Ustedes no conocen de ese asunto, de la gramática, chico No se me entere Ah, no, si es para... Vamos a seguir adelante Ok Un sillón de barbero Ah, ahí sí Eso sí tiene que valer más de diez pesos No, señor, porque no era un sillón de barbero precisamente Era un sillón corriente, con el asiento roto y los brazos todos encolados Bueno, la niña, pero era de barbero Porque en ese sillón se sentaba un barbero amigo mío a tomar fresco Que parecía el alma eso Era almático ¿Cómo? ¿Qué era qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? Haz lo que puedas No, hazmático Sí Y él se ponía a coger fresco ahí y a mecer ese borrito Bueno, bueno, bueno Pero era un sillón de barbero Bueno, pero un sillón de barbero es otra cosa, Tres Patinos Un sillón de barbero es un sillón que tiene una palanca para subir y bajarlo ¿Ese la tenía para aguantarlo, para que no se cayera para atrás, chico? No, señor Tenía un viento amarrado, ¿no? No, señor Óyeme, eso no es un sillón de barbero, ¿eh? ¿Y qué es entonces? No, chico, lo que tú dices es un sillón de peludo ¿Cómo un sillón de peludo? Sí, porque en esos sillones no se sientan los barberos nunca, chico Si no, los peludos que van a pelarse, chico Allá, ahí vamos a seguir Ahí viene del error de la... Sí, vamos a seguir aquí Aquí veo un ventilador de pie Ah, era un ventilador de esos que se aguantan parados, ¿verdad? Eso creíamos nosotros, doctor ¿Pero sabe lo que era? ¿Qué era? Un zapato viejo Bueno, Rudecino, pero sé cívico y di la verdad, chico Ese zapato viejo no era un zapato de señora Sí Pues ese era el ventilador de pie, chico ¿Cuál? El agujerito ese que hay alante para sacar el dedo gordo Que es por donde se va de ventila, chico Ah, sí Ese es el ventilador de pie Vaya, hombre ¿Y este despacho de caoba que veo aquí? Eso lo verá usted ahí Pero nosotros no lo hemos visto por ninguna parte Porque, bueno, eso yo no se lo dije Eso fue a ustedes lo que entendieron mal, chico ¿Cómo que lo entendimos mal? Sí, Rudecino, porque yo no dije un despacho de caoba ¿Y qué dijo usted entonces? Un cacho de escoba, dije yo, chico ¿Un cacho de escoba? Sí ¿Y para qué queríamos nosotros un cacho de escoba? No sé, pero eso fue lo que yo dije Y si ustedes me entendieron mal, yo no tengo la culpa de eso ¿Y este traje de noche qué cosa era? ¿Pero qué iba a hacer, señor juez? Usted es ingenuo a veces Cuando no quiere es, cuando no, no lo es Es otra estafa de él ¿Otra estafa? ¿Por qué, señora? Yo no le di a ustedes un traje de noche No, señor Lo que usted nos dio fue un payama ¿Y un payama no es un traje de noche? No, tres patines ¿No jugaba a la fusión de etiquetas con un payama? No, tres patines No, no Para el juez eso no es un traje de noche ¿Y eso? Ah, ¿no? Para ti no ¿Tú duermes todavía con ropón? Yo no duermo con ropón, tres patines Yo duermo con payama Entonces un pijama es un traje de noche Para ti y para cualquiera que se lo ponga Pero es que usted nos dijo a nosotros Que era un traje de etiqueta Porque aún tenía la etiqueta de la tienda, caballero Que no se la habían quitado todavía Oray, oray Vamos a seguir entonces Vamos a seguir Aquí veo una caja de seguridad Era una caja de hierro ¿De hierro? De cartón iba bien ¿Cómo de cartón? ¿No era una caja de caudales? No, señor Era una caja de zapatos Bueno, Rudecindo ¿Pero era o no era una caja? Sí, era una caja ¿Pero por qué dijo usted que era una caja de seguridad? Porque yo tenía la seguridad de que era una caja, chico Ah, vamos La seguridad la tenía usted Claro que sí, chico ¿Tú no tienes la seguridad también de que es una caja, Rudecindo? Sí Pues mira, ve, chico Yo nunca digo mentiras, chico Dito Dios Doctor Si usted... ¿Qué? No, nada Deje, deje Ah, bueno Y estas cuatro gomas imponchables que veo aquí no valían más de diez pesos ¿Qué iban a valer, señor juez? Si eran cuatro gomas de borrar No eran de automóvil No, señor ¿Y estos tres patines? ¿Qué cosa? Que aquí dice cuatro gomas imponchables Porra, y este revólver 32 que aparece al final de la lista ¿Qué cosa era? ¿Un palo de trapear? Bueno, no, doctor Eso era un revólver Menos mal, ahí no los engañó, ¿verdad? Sí, señor Nos engañó también Porque era un revólver inservible con el cañón todo sucio y oxidado Bueno, pero yo le dije bien claro que ese revólver estaba sucio No, señor Usted no nos dijo nada a nosotros ¿Cómo que no? No, yo no le dije un revólver 32 Sí Entonces le dije que era un revólver sucio Porque 32 es cochino, ¿verdad? Pero usted dijo que ese revólver disparaba y no dispara Claro, claro que sí, chico, que disparaba Yo dije que disparaba, pero que no, hombre Disparaba antes, cuando estaba nuevo, chico ¿Cómo cuando estaba nuevo? Claro, señor Yo no dije dispara, que... Yo dije disparaba, pretérito pasado del... Del verbo ya pasó el pum-pum, chico Bueno, pero ahora ese revólver no dispara, ¿verdad? Hombre, por Dios, chico Pero qué pregunta la tuya, chico ¿Tú crees que después de que yo le vendo a esta gente Esa retragila de cosas Le voy a dar un revólver que dispare Para que ahí mismo me entre a tiro el hombre este a mí, chico Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Según lo que yo he estudiado en el Código Penal Es culpable el acusado de una estafa comercial Y como aquí se han probado toda su superchería Que devuélvalo estafado y que cumpla 30 días Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla Les dice ¡Muy buena suerte, amigos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!